Hola, soy Patricio Lons y te voy a contar los acontecimientos de la Revolución de Mayo de 1810. Esta se encarna dentro de la política británica para destruir al Imperio Español en América. En España, la Junta Suprema Central decide terminar con los enfrentamientos políticos en el Río de la Plata y envía a don Baltasar Hidalgo de Cisneros, veterano de la Batalla de Trafalgar y un excelente gobernador de Cartagena, para hacerse cargo del poder aquí en la ciudad de Buenos Aires. El traspaso de mando de Liniers a Cisneros se hace en Colonia del Sacramento, hoy República Oriental del Uruguay, e inmediatamente algunos militares criollos empiezan a complotar para desconocer la autoridad del nuevo virrey. El 30 de julio de 1809 se hace cargo del poder y el 6 de noviembre de ese mismo año instaura el libre comercio para que puedan volver a ingresar dinero en las arcas públicas que habían sido vaciadas por los ingleses a partir de las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Pero eso calmó momentáneamente el ánimo de los revolucionarios. El lunes 14 de mayo de 1810 llegó al puerto de Buenos Aires la goleta de guerra británica Mistletown, procedente de Gibraltar, con periódicos del mes de enero que anunciaban la disolución de la Junta Suprema Central al ser tomada la ciudad de Sevilla por los franceses que ya dominaban casi toda la península ibérica, señalando que algunos diputados se habían refugiado en la isla de León, en Cádiz. También llega otro buque inglés, la fragata británica John Paris, con otro tipo de noticias que también alimentaban el ánimo revolucionario. Cisneros intentó incautar todos los diarios, pero uno de ellos llegó a manos de los primos Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Recordemos que este último era un agente juramentado de los intereses británicos en el Río de la Plata. Y ya mismo aparecen diferencias políticas. El grupo encabezado por Castelli se inclinaba por la realización nunca habiendo abierto, mientras que los militares criollos proponían deponer al virrey por la fuerza. Finalmente, el viernes 18 de mayo, ante el conocimiento público de la caída de la Junta de Sevilla, Cisneros proclama afirmar que gobernaba en nombre del rey Fernando VII para intentar calmar los ánimos. Habló de la delicada situación de la península, pero no confirmó que la Junta había caído, si bien ya era consciente de ello. En su proclama afirmaba decir Baltasar Hidalgo de Cisneros que En América Española subsistirá el truco de los reyes católicos en el caso de que sucumbiera a la península. No tomará la superioridad determinación alguna que no sea previamente acordada en unión de todas las representaciones de la capital, a que posteriormente se reúna las de sus provincias dependientes. Entretanto, que de acuerdo con los demás virreinatos, se establece una representación de la soberanía del señor Fernando VII. Entre los revolucionarios había destacados amigos de los ingleses, como Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Domingo French, Jacobo Thompson, Antonio Luis Beruti. Muchos de ellos se reunían en la jabonería de Hipólito Vieites. También participaban Manuel Belgrano, Juan José Paso, Luistoquio Díaz Vélez, Feliciano Antonio Chiclana, José da Regueira y Juan José Viamonte. Finalmente, este viernes 18 de mayo, Cornelio Saavedra, quien se hallaba en San Isidro, fue llamado de urgencia y concurrió a la reunión en la que se decidió solicitar al virrey la realización de un cabildo abierto para determinar los pasos a seguir por el virreinato. Para esa comisión fueron designados Castelli y Martín Rodríguez. Si te gustó esta pequeña historia, suscríbete a nuestro canal, toque la campanita para recibir las notificaciones y compartilo con tus amigos.